Che, che, Gonza, venís al stream y hablá como si nada, pelotudo. Ganaste dos entradas para Rels B, amigo. Sos un pelotudo. Vos, sí, vos. Forro. Escuchame. Prestame un poquito de atención, ¿ok? Quiero poner... Pará. Amigo, estaba escuchando música. Escuché. Pará. Antes de contarte lo que te voy a decir, quiero que me digan un tema romántico. Te voy a pasar a contar algo, ¿ok? Resulta que vos, mientras estabas a FK en el stream, mi negro, te ganaste dos entradas para ir a Rels B, ir a ver a Rels B el 27 de marzo. Pero hay una amiga mía, muy fanática de Rels B, que se llama Kande, que está ahí en el chat, que se muere de ganas de ir a verlo. Entonces, como te ganaste dos entradas, la pregunta es, ¿vos querés ir con un familiar? ¿Con un amigo? ¿Con una amiga? ¿Con tu chica? ¿O querés ir con Kande? ¿Se puede que se dé? Uf. Yo, amigo, la conozco a Kande. ¿Kande? Así. Te la dejo picando. ¿Me estás comprometiendo? ¿Tenés novia? Es entendible, yo le estoy preguntando. Pero me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Igual, amigo, ¿qué ojete ni pensé que iba a ganar? Respóndeme, mi negro, que se me va el drop. ¡Se me va el drop! ¡Se me va el drop! ¡Se me va el drop! Estoy alargando el drop, amigo. Estoy alargando el drop. No, no, no. Los que estás tardando, Gonzalo. Te digo que es facherosa. ¿Cuántos años tenés? ¡Gonzá! ¡22! ¿Tenés novia? Si tenés novia, no, esto no lo hago, amigo. Te estoy comprometiendo. Te estoy comprometiendo. Pero si no tenés novia... Lo estoy obligando, amigo. Lo estoy obligando. No quiero obligarlo. Está bien, saco la música. Ya está. ¿Hay trato? ¿No hay trato? No, no tengo. Solteruski. Te voy a pausar la música. Ya te voy a pausar la música porque ya está. Ya está. Pensé que me iba a decir... Sí, amigo, vamos de uno. Vamos a hablar un poquito más. Ahora vamos a hablar un poquito más. Me voy a explayar sobre el tema, ¿ok? Contame. Si vos tenés pensado llevar a un amigo... O tenés pensado regalarle las entradas a otro sub... O del grupo de sub, de mod, lo que sea. Podés. ¿Querés quedártelas vos? Podés. ¿Querés llevarte a tu primo? Podés. ¿Querés llevar a Cande? ¿Sería algo hermoso que se genere? ¿No sabés lo que puede pasar? Puede estar pasando el destino. Tenés 22 años. ¿Conoces a Cande? Va, te cae de risa. Ya lo veo. La segunda, porque le cabe Resby. Y aparte, salís un poco de la cueva, papito. No, Gonzalo. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Ganaste entradas sin estar en el chat. ¿Entendés? Y estás dudando. Decime. Las quiero para mí. Las voy a vender. Se las doy a otro sub. Voy con ella. No voy. Que vaya otro. Mirá si es el amor de tu vida, boludo. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Soy el cupido de Twitch. Estoy del celo encima. Está bien, está bien. Te espero, te espero. Ya el drop ya me lo meto en el orto. El drop me lo meto en el culo. No es Gonza Rapán. Es Gonza Lagman. ¿Sos un lager, amigo? Dame una respuesta. Dame una respuesta, viewer del celu, hijo de put. La cande debe estar en su habitación así. Con los dedos así y así. ¿Qué digas que sí? ¿Cuál cande es? No, no te me hagas. No te me hagas acá. ¿Quién sos, boludo? ¿Quién sos, Gonza? ¿Cuál cande? ¿Qué te haces el selectivo? No sé cómo taggea. Cande, boludo. Cande MS. Una amiga mía. Que te estoy cantando hace dos horas. Qué facheraza. Pequita. No, menos debe medir unos... ¿Unos 60? Supongo. Está boludeando. No sé si conmigo, pero vas a ir. O sea que se las estás... Nada, sos un galán igual, ¿eh? No, si vos sos un galán... Onda, dáselas a ella. Y vemos qué onda. No, no. A ver, flaquito, si me entendés. A ver si me entendés, papá. Acá me tenés que dar... Me tenés que dar una respuesta. Me tenés que dar una respuesta. Voy con ella o se las regalo y no voy con ella. O no se las regalo. Estoy anonadado, boludo. Esto lo voy a subir a YouTube, ¿eh? Esto lo voy a subir a YouTube. Se las regalo a Insta. Ok. No, no. Permaceta, zeta, zeta en el chat, amigo. Necesito confirmaciones. ¿Vas con ella? O no vas... No vas. Y que ella vaya con... Con otro. Ya confirmé. ¿Qué confirmaste? Capaz que no te leí. Dáselas. Sí. ¿Vos vas o no vas? No, amigo. Ok. No creo. No, no, Gonzalo. Yo te llevo a ver en un evento. Yo de verdad, tío, ¿eh? Yo de verdad, tío. Yo te llevo a ver en un evento. Y te tengo que pegar. Te tengo que pegar patadas en la cabeza. Te tengo que pegar patadas en la cabeza. Me tengo que agarrar a piñas. La concha de tu vieja. No, la concha de la tuya. La concha de la tuya. Lo que iba a hacer ahora es... Iba a preguntar si hay algún modo que quiera... No, no, no. Porque... No, porque queda mal. No, no quiero hacer eso. No, no, no. Dante, no, Dante. Soltá la... Soltá... Estás engomadísimo, Dante. Censurame. No, no. Está bien. Se entiende. Se entiende. Se entiende. Hay gente tímida. Hay gente que no quiere. O hay gente que literalmente... No sé. De la paja salir de la casa. No sé. Ja, ja, ja. Yo tengo con quién ir. No, no. Para, Kande. No, no. Para, para. Primero. Ya sé. Puede ser que tenga con quién ir. Pero para. Tampoco me lastimes. ¿Me entendés? Tirar roll y el que gana va con Kande. La estoy recondicionando. Pobre. Sí, mano. Justo no tenemos el... No tenemos el WhatsApp de Gonza, boludo. Bueno. Quiero respuesta final para el video de YouTube. Respuesta final. ¿Cómo termina la situación? Nada, no te vas a sentir mal. Te estoy cayendo, boludo. Te estoy cayendo. Para mí sos un pajero. Sos un pajero. No estabas en el canal cuando ganaste. Yo decidí guardarte las entradas. Se las podría haber reroleado a otro sub. Pero decidí crear esta mini novelita de amor que... No sé si es novela de amor. Puede ser novela de amigos. Puede ser tu futura mejor amiga. Tu compa de recitales de Realme. O puede ser fail. Puede ser fail, sí. Necesito respuesta final. ¿Le doy las dos entradas a la gorda Kande? ¿Dos para ella? ¿O uno y uno? Dinas, esto va para YouTube. Y es eso o regalárselas a alguien porque no voy a ir. Listo, perfecto. Te banco, Gonza. Banco tu decisión. Capaz que sos tímido. Capaz que no tenés ganas. Capaz que ya tenés... No una novia, pero ahí una chica dando vueltas. La querés respetar. Así como... Te respeto. Yo también te quiero, amigo. Obvio, te amo. Pero pensé que había... Se había formado un... Una salida. Así que nada. Después les cuento más acerca de la novela. ¿Ok? NT. Gigante, muchachos. Me meto el drop de Arjona en el orto. Mirá, boludo. Vamos aclarando el panorama. Que hay pingüinos en la cama. Por el hielo que provocas. Big NT, boludo. Big NT. Era perfecto, amigo. Era perfecto. Era perfecto. Iba a ser todo perfecto. NT. Perdona a los dos si se pusieron incómodos. Pero tuvo... 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 Bueno, y ahora... Y ahora te pongo este. NT gigante, boludo. NT gigante. La podríamos... La podríamos hacer siempre. Ahora que la pienso. Cada vez que tengamos un... Algo de eso. Podríamos intentarla. ¿O no? Siempre un mod. O un sub. Y... Y intentar. Habiendo fallado. Les comento que me retiro a la pi... ¿Quién quiere guita? ¿Quién quiere guita? Gonza. ¿Me van a pagar? ¿Qué? ¿Qué? Sandwich.